Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Hoy es un gran día, hoy toca hablar de la Premier League y también de todas las equipaciones que se han filtrado ya para la próxima campaña de la Liga Inglesa. Esto es alucinante, este va a ser un auténtico video y lo mejor es que voy a comenzarlo ya porque no quiero entreteneros y quiero comenzar por esta equipación del Liverpool. Porque el conjunto de Anfield, la próxima campaña tendrá esta equipación que para mí es una auténtica locura. La verdad es que no. O sea, a mí esta equipación no me gusta, ¿qué cojones? O sea, no me gusta nada y es cierto que fea no es, o sea, no está mal, pero tío, lo que no me gusta es que la marca americana haya hecho una equipación igual que la actual, ¿vale? La actual está muy chula, la actual es una equipación que está al completo de color rojo y lo único que han hecho es coger la equipación actual, han cogido esta equipación que actualmente utiliza el conjunto de Jurgen Klopp y le han puesto blanco en las mangas y también blanco en el cuello. Es la misma equipación que la actual, pero con el cuello en blanco y con las mangas en blanco. Sponsor en blanco, escudo en blanco, logotipo en blanco, nada más. O sea, es la misma equipación que la actual. La segunda, quieras o no, está chula, pero yo tengo la sensación de que Nike está haciendo cosas ya vistas anteriormente. ¿Por qué? Porque esta equipación es blanca, verde y negra. Es cierto que esto mola, pero lo que no me gusta es que la marca americana ha hecho algo que ya hizo Adidas y que ya hizo la marca New Balance. Está muy bien, pero ya está visto, tío. O sea, esto ya lo he visto antes. No me jodas, no me jodas. La tercera va a ser esta, una equipación que es morada oscura, morada clarita y también blanca. Blanco en el sponsor, blanco en el escudo, en el logo y después hay morado oscuro aquí, morado oscuro aquí, morado oscuro aquí y aquí, que es un diseño muy chulo. Y después hay un gráfico que está en morado oscuro y también en un morado claro. Esto me gusta mucho porque parece que la próxima tercera del Inter va a ser muy simple y al menos me gusta que en esta del Liverpool hayan puesto algo más, ¿vale? Porque han puesto un gráfico y esto mola. Pasamos al City porque el conjunto de Manchester tendrá esta primera equipación que ya está confirmada. Es celeste como principal, obviamente, y también el celeste oscuro. O sea, es celeste clara, celeste oscura y también blanca. El blanco está presente en muchos lugares. El cuello está en blanco con dos rayas en celeste y luego hay blanco en el logo y también en la parte inferior. Blanco aquí abajo, blanco aquí abajo, el logo en blanco, sponsor en blanco y el cuello está en blanco con dos rayas de color celeste. Me gusta, me gusta. Y luego lo que más me impresiona es que verticalmente hay rayas. O sea, hay rayas que están compuestas por líneas horizontales, ¿vale? Y esto está muy chulo. Hay una, dos, tres y cuatro rayas verticales que nunca antes hayan estado en una primera equipación del City. Ahora están y esto me gusta mucho. La segunda está muy chula porque está inspirada en la industria de la ciudad, ¿vale? Es una equipación que es blanca, como bien veis, también marrón y también dorada. El color dorado está en el sponsor, en el escudo y en el logo de la marca Puma. Y luego hay marrón en el cuello, que es un cuello tipo polo y también en las mangas. Me encanta que el cuello sea así, ¿vale? Porque es un cuello tipo polo y a mí siempre este tipo de cuellos me encanta. Esto está muy guapo y también me gusta porque aquí, en esta zona del cuello, han puesto un detalle que tiene que ver con la industria de la ciudad, ¿vale? La industria de Manchester está presente en esta equipación por medio de este dibujito. Y luego hay un gráfico que a lo mejor tiene que ver con esto, ¿vale? Es un gráfico que está en un color grisáceo y que está por toda esta equipación. Marrón en el cuello, insisto, y también aquí y aquí. Esta equipación me encanta, súper chula. La tercera parece una tormenta, ¿por qué? Porque va a ser esta. La tercera equipación parece una tormenta. Os lo juro que esto es una tormenta, ¿por qué? Porque mirad qué equipación tendrá el City la próxima campaña. Es azul marina, también roja y también celeste. El rojo está en el escudo, en el sponsor y en el logo de la marca Puma. Y después hay truenos, o sea, hay rayos o truenos. Están en color celeste y están por aquí abajo, por aquí arriba, por las mangas. Y esto me gusta mucho, me gusta mucho. El cuello en azul marino con una línea en celeste y después también hay celeste aquí y aquí. Es una tormenta, o sea, es una tormenta. La segunda es una fábrica, pero esta una tormenta. Me encantan, tío, me encantan. Pasamos al Chelsea porque el Chelsea la próxima campaña tendrá una primera equipación que aún no está confirmada, pero que será azul, blanca y también dorada. Esto sí que está seguro y esto es algo que yo compartí hace mucho tiempo. Y a lo mejor la equipación será esta. Vemos el escudo en dorado, el logotipo de la marca Nike en dorado y también el sponsor en dorado. El azul es el principal, es una camiseta muy simple y después aquí hay blanco y dorado. Quieras o no me gusta, es elegante. Y la segunda a lo mejor tendrá este gráfico tan espectacular. La segunda, yo no sabía que iba a ser así, pero resulta que sí. Resulta que tendrá el negro como principal y también tendrá luego el azul como principal. O sea, es una equipación azul. Y a mí esto me raya porque, tío, no es normal que la primera sea azul y que la segunda tenga también el azul como principal. Pero sí, es así. Y bueno, hay un gráfico muy chulo que yo no entiendo, pero que está por toda esta equipación. Y después también hay blanco y dorado. El escudo en estilo monocromático, en color blanco con el borde en dorado. El sponsor en blanco y en negro y el logo en blanco al completo. Las mangas en negro, la parte del cuello en negro, pero a mí este gráfico me parece espectacular. Y la tercera equipación es una equipación que será verde clarita y también negra. Una equipación muy aburrida. Y es que la marca Nex para la próxima campaña hará terceras equipaciones que serán súper simples. La tercera del Inter es muy simple y esta también lo es. Al menos en esta han puesto un gráfico en las mangas, ¿vale? Porque aquí hay gráfico y también el gráfico paréfico en el cuello. El escudo en verde y en negro. Y esta es la próxima tercera equipación del Chelsea. Pasamos al equipo vecino, pasamos al Tottenham. ¿Por qué? Porque los Spurs usarán esta primera equipación que se filtró hace menor de un mes. A mí esta me gusta mucho y ya la estoy viendo en pantalla. Obviamente el blanco y también azul. El azul es el secundario, el blanco el principal y también el rojo en el sponsor. Pero lo más importante es que en esta equipación han puesto al fin un gráfico. La presente, la actual, no tiene un gráfico pero esta sí y mola mucho. Es un gráfico hecho en base a rectángulos, también a rayas. Y bueno, ese gráfico estuvo presente en este artículo que nos dio una pieza para imaginarnos esta equipación. Así que bueno, esto tiene que ver con esto. Y esta es la próxima equipación de los Spurs. La primera mola y la segunda a la gente le ha encantado. Pero a mí, sinceramente, no mucho. ¿Por qué? Porque esta equipación es igual que la segunda de mi equipo. Yo soy el Atlético y el Atlético en la presente campaña ha utilizado esta equipación que ahora vemos que es igual que esta. Es una equipación que es morada oscura, también morada algo más clarita. Y después, lo más importante, está en el escudo y también en el logo. ¿Por qué? Porque el escudo y el logo presentan una tonalidad y un gráfico súper llamativo. Esto me gusta, pero no me gusta que sea igual que esta. La tercera también será simple. La tercera del City va a ser una locura, pero luego Nike ha hecho cosas muy malas. Porque el City está con Puma, pero el Tottenham, al igual que el Chelsea, está con la marca Nike. Y Nike ha hecho cosas que aburren. Y esta es la próxima tercera equipación. La tercera es una equipación tan oscura que casi ni se ve. O sea, el escudo está en negro, el logo en negro, el sponsor en negro y los costados en negro. Luego hay un color grisáceo muy oscuro como principal. Y aquí hay un gris algo más claro. Pero es que a mí esto no me gusta. O sea, es fea y además es simple. Pasamos ahora al Arsenal, porque el conjunto de Londres tendrá esta primera equipación, que es una auténtica joya. Esta equipación es roja, blanca y dorada. A mí sinceramente me gusta mucho y lo que más me gusta es que el dorado está súper presente. Está en las rayas, también en el escudo y también en el nuevo logotipo. La nueva imagen de la marca Díaz está plasmada obviamente en esta equipación y está en dorado. Luego la equipación tiene un gráfico muy chulo que también está aquí. Aquí hay un detalle que luego se repite por toda esta equipación. Me encanta, esta es la primera. Y la que no me gusta nada es la segunda equipación. Esta equipación se supone que rinde homenaje al camino que hace la gente del Arsenal para seguir al equipo, para ir al estadio. Y por eso hay rayas negras de un lado a otro, de un lado a otro. Y horrible, o sea, es horrible. El escudo es el actual, pero está en amarillo y también en azul. O sea, el escudo de la primera equipación está al completo de color dorado. Y luego este está en amarillo y también en azul. Este color me encanta, me encanta el amarillo, me encanta el azul y también un poco el negro, pero el diseño es muy feo. Los costados están en azul, la parte de abajo está en azul, el cuello en azul y en negro, las mangas en azul y en negro. Y el nuevo logo está en azul, pero con el borde en amarillo. Y después hay un gráfico que obviamente entiendo, porque sé el significado de esta equipación, pero que no comparto porque no me gusta nada. O sea, es un gráfico en amarillo con líneas de un lado a otro en negro que para mí arruinan esta equipación. La tercera mola, porque la tercera está inspirada en esta que el Arsenal utilizó hace mucho tiempo. Fue verde, también azul y también blanca. Y ahora esta tercera equipación es verde. Lo que pasa es que aquí han puesto una A, una F y también una C. Arsenal Football Club. El logo es el nuevo y luego lo que más me gusta es que han puesto el escudo del cañón. O sea, ahora en esta equipación está presente este escudo, el escudo del cañón. Me gusta mucho. Luego las mangas están en color azul oscuro, las tres rayas en un color grisáceo. Y después al final hay verde y blanco. Pero este verde es mucho más oscuro que el de esta equipación. Pero la idea era hacer algo similar a esto y parece que la marca Vidas lo ha conseguido. Pasamos por último al Leeds. Bueno, al penúltimo equipo, al Leeds. Porque el Leeds en la próxima Premier tendrá esta primera equipación. Es blanca, es muy simple, pero también es azul y amarilla. El escudo está normal en el lado izquierdo. Luego el logo es el nuevo que está en azul al completo. Y después en los hombros están las tres rayas. Dos en azul y una en amarillo. El cuello me impresiona y esta es la próxima equipación del Leeds. Lo que pasa es que aquí yo no veo ni un solo gráfico. O a lo mejor sí. Sí hay, sí hay, sí hay. O sea, sí hay. Pensaba que no, pero hay. Mirad las mangas. Hay gráfico. Hay gráfico. Pensaba que no, pero hay gráfico. Vale, me encanta. Esta equipación es espectacular. Y por último, ahora sí que sí, vamos al Fulham. Porque el Fulham tendrá una equipación que está muy chula, pero que presenta algo horrible. El Fulham está con la marca Vibias y la próxima campaña tendrá esta equipación que es blanca, también negra y también roja. El diseño es el mismo que el que hemos visto en la tercera equipación del Arsenal. Lo que pasa es que ahora una parte de esta equipación está en blanco y otra está en rojo. Mangas en negro, color principal el blanco, pero las tres rayas de un lado están en blanco y las del otro están en rojo. O sea, esto es alucinante. Y lo que no me gusta nada es que el pantalón va a ser este. O sea, os lo juro que este es el pantalón de esta futura equipación. Es un bañador. O sea, parece un bañador, tío. ¿Cómo cojones han puesto esto en el pantalón? O sea, tío, poned un pantalón, yo qué sé, negro. Si queréis poner el rojo y el blanco, por mí, perfecto. Pero, tío, que parece un bañador. ¿Pero esto qué es? O sea, es que yo no sé qué es esto. Te lo juro que yo no sé qué es. O sea, es que cuando mis amigos íbamos al pantalón en verano, vestimos así todos. O sea, este es el bañador del Juanlu. El Juanlu tiene un bañador así, tío. Y a mí esto, obviamente, me parece horrible. Es un pantalón en negro que tiene una parte en rojo y luego otra parte en blanco. No, no lo entiendo. Pero bueno, estas son las próximas equipaciones de la mejor liga del mundo. Son espectaculares. A mí me gustan mucho y ojalá pronto se filtren aún más. Sé que es pronto aún para que comience la Premier. Pero bueno, ya se han filtrado muchas equipaciones de la Premier para la próxima campaña. Espectacular. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch. Pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, porque estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto, de ser 10.000 personas. Un abrazo. Gracias por el amar, por el apoyo. Uniros a mi canal para tener muchos vídeos exclusivos. Y hasta la próxima. Sergio se despide. Chao. Chao. Gracias por ver el video